Aquí, con toda suerte, para su cuerpo, me quedaré. Aquí, con toda suerte, para su cuerpo, me quedaré. Ahora tengo que arrepentir, sin lo que viviré. Si no estás, cada vez que te he visto de nada, no pensé que te invas a matar. Pero nunca te dejaste de aquí, y eres el lombo de mi corazón. Pero nunca te dejaste de aquí, y eres el lombo de mi corazón. Ahora tengo que arrepentir, sin lo que viviré.